Ahora si continuamos con nuestra pauta informativa, presuntas irregularidades ocurridas al interior del Instituto Peruano del Deporte, el IPD, habrían ocasionado pérdidas al Estado por más de 1.472.000 soles. Este anuncio lo hizo la Contraloría General de la República, quien viene ejecutando dos auditorías al IPD relacionadas con el otorgamiento de subvenciones otorgadas al Comité Olímpico Peruano. Una de las irregularidades se dio en el mal uso del dinero otorgado por el Ministerio de Educación al Comité Olímpico, los cuales deberían utilizarse para obras de infraestructura deportiva y que en cambio fueron destinados al mejoramiento de parques y colegios. Además se denuncia un doble pago realizado por funcionarios del IPD al Comité Olímpico de más de 700.000 soles, los cuales se desconocen su destino. La Contraloría también identificó un presunto perjuicio económico por casi medio millón de soles por presuntas irregularidades en las obras de mejoramiento del complejo Elías Aguirre de Ciclayo.